Hola, mi nombre es Jaqueline Vega y yo Ricardo Flores. Los dos estamos estudiando en la Universidad Estatal de Sonora en la carrera licenciada en agronegocio. Te invitamos a la carrera del futuro. Si te apasionan los negocios agrícolas, esto es para ti. La UES es para mí y tú, ¿ya te registraste? La UES es para mí y tú, ¿ya te registraste?